Avanzan los trabajos de prevención y corrección de la planta física de la Casa de la Cultura, Roberto Jaramillo Arango en Sonzón. Estas obras se adelantan gracias a una convocatoria realizada por el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. El municipio de Sonzón, a través de la Dirección Técnica de Cultura y Patrimonio en el año 2014, presentó varios proyectos al Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia en la convocatoria de telefonía IVA celular o que conocemos como la convocatoria de iniciativas al patrimonio. Entre esos proyectos del 2014 presentamos uno donde permitían optar por recursos a la intervención de un inmueble de interés cultural en Antioquia. Ese nos lo ganamos alrededor de unos 47 millones de pesos para intervenciones mínimas. ¿Qué son intervenciones mínimas? Lo que tiene que ver con movimiento de tejas, reemplazo de bajantes, canoas, pintura. Es como un mantenimiento estético y de mejoramiento para la Casa de la Cultura. La ejecución de este proyecto se encuentra a cargo de la Asociación Bello Territorio. La Asociación Bello Territorio viene trabajando en diferentes municipios. En restablecer y restaurar tenemos mejoramientos de vivienda en otros municipios. Restauración de la Casa de la Cultura de Liconia, restauración de otros monumentos arquitectónicos. Ya tenemos la experiencia, llevamos varios rato trabajando en esto. Esa intervención de la Casa de la Cultura se une al trabajo que en pro del patrimonio arquitectónico se viene adelantando en el municipio. La gente ahorita ha sido más consecuente con lo que es nuestra cultura, con lo que es restablecer todos esos valores y todo lo que tenemos de nuestros ancestros. Porque de todas maneras, si no tenemos conciencia sobre cómo llegamos a hacer en este momento, pues no podremos mirar hacia el futuro. Entonces, se ha venido haciendo muchísimo más frecuente el hecho de restablecer todo el patrimonio cultural. Pues este es un inmueble de más de 150 años de antigüedad. Entonces, requiere un cariño constante, leal este mantenimiento. Es tenerla en óptimas condiciones y que no empiece a tener pequeños puntos donde se pueda empezar a deteriorar. Entonces, realmente por eso se intervino el tema de fachada, de techos, de pintura en general para conservar este inmueble patrimonial como una casa museo y como un espacio para la cultura, el patrimonio y la preservación de todos los intereses de los ronzoneños. Estas obras se estarán entregando al servicio de la comunidad en el transcurso del mes de enero.